Buenísimo. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Por favor, nada más para saber si me escuchan bien, si todo está perfecto de este lado. Me faltó poner un cablecito, vamos a ponerlo de una vez. Eso, para que no nos falle la batería. Buenas noches, buenas noches a todo mundo. Bienvenidos, bienvenidos una noche más a este cafecito de conciencia. Como cada martes ya reanudamos nuestras transmisiones en vivo. Descansamos la semana pasada por Semana Santa, pero pues ya estamos acá, de vuelta con nuevos temas, con nuevos comentarios, con nuevos intercambios. El día de hoy traigo una meditación para ustedes. Bienvenidos. Hola, hola, lista para el cafecito si te escuchas bien. Bienvenidos. Qué gusto, perfecto. Ahí empiezan a entrar. Chicos, ¿desde dónde se conectan? Para saber dónde se encuentran y saber hasta dónde está llegando este mensaje. Me encantaría también saber, bueno, quiénes acaban de entrar. Bueno, que escriban su nombre para saber quiénes son los que están llegando y que me regalen por ahí un like y un corazoncito para que esta transmisión llegue a más personas. Buenísimo. Bienvenida a Cristi, Paco, Adi, a Rosy, a Hortensia Salgado, a Lupis. Ay, qué súper bien, qué excelente. Muy buenas noches. Súper, ya vamos llegando, llegandito todos. Buenísimo, chicos. Pues, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron su Semana Santa? ¿Salieron de vacaciones? ¿Qué hicieron? Pasearon, descansaron, reflexionaron, meditaron. Me gustaría saber cómo estuvo su Semana Santa. Dice Adi del Estado de México, Morecasas, bienvenida. Todo bien, que sí se escucha perfecto. Buenísimo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal estuvo su Semana Santa? ¿Salieron de vacaciones? ¿Descansaron como yo? ¿Cómo estuvo este movimiento de Semana Santa? Les pregunto porque, pues, no sé, luego de repente aquí en la Ciudad de México, si te conectas desde otra parte del mundo, pues, la ciudad descansa. Aquí la ciudad descansa y de verdad se nota brutal el cambio de tráfico que disminuye muchísimo el tránsito en la calle, el estrés inclusive de la ciudad. Entonces, muchos optamos por quedarnos aquí en casa en Semana Santa. Bienvenida Rosy, bienvenido Axel Castañeda. Buenísimo. Bienvenidos, chicos. Pues, qué bueno que ya empezamos a hacer más como cada martes. Les preguntaba qué hicimos en la Semana Santa porque, pues, bueno, la Semana Santa, lejos del aspecto religioso, católico, de este tema de reflexión, de mirar la historia del Maestro Jesús, que, bueno, es la semana mayor, la semana más importante, pues, sí tiene una carga reflexiva. O sea, en realidad estos días realmente, pues, parece que se suspenden muchísimas actividades en muchos lugares, en muchos trabajos y tiene una carga de reflexión bastante importante en el sentido de todo el sacrificio, crecimiento, muerte, duelo y resurrección de todos los problemas o todas las cosas, ¿no? Y en este caso, pues, el ejemplo del Maestro Jesús lo que nos dice es eso, ¿no? Justamente cómo vencerlos, cómo superarlos a través de un cambio de percepción. Me dice Adi descansando en casa, disfrutando de la familia. Vanessa Mojica, saludos a Rosy también. ¿Desdónde se conectan? Yo sé que aquí hay mucho colega, mucho paisano también de la Ciudad de México, de México en general, pero me gustaría saber desde dónde se conectan y también que etiqueten a sus amigos. Entonces, pues, bueno, retomando este tema de la cuestión de la Semana Santa, pues, que son fechas que invitan a la reflexión independientemente de tu creencia, independientemente si eres o no católico, católico, que profeses esto, pues, en verdad que son días que llevan como cierta carga de reflexión, de pensamiento, de autorreflexión, de mirada personal, que puedes acompañar perfectamente en tus vacaciones, ¿no? En el dado caso que haya salido de vacaciones. Dice Jennifer Quintero, saludos desde Tijuana, saludos hasta Tijuana, por allá hasta el norte, en la esquina del país. Y, pues, bueno, vamos a comenzar ya con nuestro tema del día de hoy. Hoy les traigo una meditación porque, pues, he visto siempre como, bueno, les comparto que todos los martes que yo estoy aquí con ustedes, pues, muchos de los temas que empiezo yo a tratar, pues, se derivan parte del trabajo que yo hago en terapia, en terapia personal con las personas que llegan conmigo, o bien, pues, por las cosas que me suceden alrededor, ¿no? Que al final del día, pues, todo el mundo las compartimos, pero la intención de esto, pues, bueno, que empecemos nosotros a hacer nuestro cambio de conciencia, cambio de percepción, a mejorar nuestro estado de ánimo, empezar a tener mejores herramientas para movernos en nuestra vida diaria y, sobre todo, pues, para empezar a cultivar esa conciencia de la gratitud, del crecimiento, del perdón y de un cambio de percepción importante. Entonces, para esto el día de hoy yo quería comentarles que justamente hoy estuve trabajando una constelación familiar y es bien curioso porque en las constelaciones siempre llegamos a una parte, bueno, en esta parte terapéutica llegamos a un, digamos, a una parte del cierro de conclusión que es justamente la gratitud. Hablamos de gratitud, ¿por qué? Porque al final del día nosotros tenemos que empezar a cerrar o empezar a mirar la situación de aprendizaje que tuvo o que se sucedió de acuerdo al conflicto, de cómo se empieza a desentramar en el sistema familiar y llegamos a esta parte de reconocimiento hacia la gratitud. Entonces, el día de hoy quisiera platicarles de este valor, de esta virtud y para ello, antes de decirles nuestra frase poderosa, quisiera preguntarles qué es lo que entendemos por gratitud. ¿Qué es lo que entendemos aquí por gratitud? Si me lo pueden escribir o colocar aquí abajito para empezarlos a leer y empecemos también a compartir un poquito qué es lo que entendemos por gratitud o por ser agradecidos. De este lado, por acá, bienvenidos a los que están aquí en este lado en el foro. ¿Qué es lo que entendemos por gratitud? ¿O entendemos por ser agradecido? Mientras yo espero que aquí me lo coloquen ustedes en los comentarios. Parece que aquí se quedaron pensando. Algo que no sea pleonasmo es lo que me están diciendo. Porque fíjense que es bien chistoso. Bueno, a ver si ahorita en lo que va surgiendo. Porque el tema de la gratitud es algo que nos enseñan desde muy chiquitos, pero hacerlo como muy mecanizado, ¿no? Como muy este, muy en automático. Te dicen de niño, ¿cómo se dice? ¿Cómo se contesta? Si llega tu tío, llega tu tía, tu papá, tu abuelito, ¿cómo se dice? Gracias, por favor y gracias, ¿no? Sobre todo que es las palabras que más se les enseñan a los chiquitos, pero como que nos enseñan a decirlo de una forma muy mecanizada y sobre todo creo que esto es muy común en México y en países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo se contesta? ¿Cómo se le dice a los demás? Gracias, ¿no? Y entonces en este sentimiento de gratitud, pues lo repetimos de esta forma, inclusive como robotizada y no nos fijamos en realidad el trasfondo que pueda tener esta palabra. Entonces voy a esperar a que me sigan aquí colocando sus definiciones, que es lo que entendemos cada uno, porque estoy seguro que todos tenemos opiniones correctas, mientras aquí también me van diciendo la suya. Y les voy leyendo la frase poderosa con la que iniciamos el programa. El agradecimiento es la memoria del corazón. Y esta frase es de Lao Tse, de este filósofo Lao Tse. Dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. ¿Les resuena? ¿No les resuena? Ay, como que se me quitó la musiquita, no sé. Tenía musiquita aquí de meditación con ustedes. La vuelvo a poner. Vamos a poner aquí musiquita. Mientras voy leyendo sus mensajes, dice Miroslava, por fin te veo desde casa, estoy disfrutando mis vacaciones. Qué a gusto, qué rico poder estar descansando y poder disfrutar un ratito de conciencia. Dice Adi, reconocer que alguna acción de otros te aporta algo benéfico a tu persona, muy bien bajado, alguna acción que te aporte algo benéfico. Fíjense que yo encontré que esto de la gratitud es una actitud positiva, es como un tema de actitud, es algo que nosotros ejercemos, que ha inspirado muchísimas a numerosas filosofías y teorías y religiones y conocimientos a lo largo de la historia. La gratitud la definimos como ese sentimiento de estima y, como bien dice Adi, de reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o que le ha prestado un servicio, pero que no necesariamente tiene que ver con un tema de servicio, sino puede ser a lo mejor como este estima o reconocimiento hacia algo que nos hizo bien, como un gran detalle que nos da felicidad o a alguien que nos está aportando algo a nuestra vida. Dice Ara, por fin coincidimos. Ay, sí, qué gusto, Ara, ¿cómo estás? Saludos, colega. Un abrazo. Adi dice, yo soy mamá y mi hija me preguntó muchas veces, ¿por qué gracias, mamá? Simplemente porque das las gracias porque te pasé el vaso de agua y eso es algo que te aporta, que tú satisfagas tu sed y ayuda en algo que a lo mejor no puedes hacer por ti mismo cuando eres pequeño. Exacto, porque cuando tenemos este reconocimiento, esta conexión de este detalle o este aporte hacia nosotros de otra persona o de otra circunstancia, entonces es cuando damos las gracias. Dice Lupis, gracias por lo bueno y lo malo porque de esto aprendemos. Así es. Wikipedia sí la define como el sentimiento de estima y reconocimiento que tenemos hacia algo o alguien. La gratitud, fíjense, es bien interesante porque aparece, es un valor, yo diría que es como un valor, inclusive como una actitud de vida, parte de un estilo de vida, porque aparece cuando percibimos que la vida nos sonríe. Aquí Lupita se adelantó un poquito y dijo también cuando pasa algo malo, pero normalmente cuando somos agradecidos, somos agradecidos cuando algo bueno nos pasa. Si se han dado cuenta, normalmente cuando nos sonríe la vida en pequeños y grandes detalles, ya sea porque nos dieron un pequeño aumento en el trabajo, porque no hubo semáforos a lo mejor de ida al banco o al súper, o simplemente porque nos dijeron una palabra bonita, porque recibimos flores, o porque sucedió algo muy bueno, ¿no? La comida quedó increíble y nos dieron las gracias. Pero el agradecimiento también es un valor que se puede cultivar a partir también de las situaciones que pensamos que no son tan buenas, o quizás que nuestra percepción miramos como negativas. Algo que parece tan ordinario y tan común como dan las gracias, inclusive en la gente educada. Esto de la gratitud es algo que siempre pensamos que se asocia a gente que tiene educación, pero la realidad es que no tiene nada que ver con una cuestión de educación académica, sino más bien como una cuestión de actitud de vida, de educación en cuestión de valores o de principios que nosotros mismos profesamos. Y yo quisiera preguntarles para seguir continuando con este tema, ¿cuántas veces utilizamos o somos conscientes de la gratitud? ¿Cuántas veces somos agradecidos conscientemente desde el tema de la conciencia? Y especialmente, ¿cuándo somos agradecidos o si realmente somos agradecidos? Cuando algo no sucede como queremos, por ejemplo, cuando vivimos alguna tragedia o cuando estamos enfermos. ¿No? Por acá ya tenemos definición de este lado. Preferimos no. Ok, bienvenida Rachel, bienvenido Alejandro. Dice, para mí sentirme bien con lo que tengo y a quien tengo a mi alrededor. Sentirme bien claro, porque al final del día uno es agradecido por algo que te aportan, ¿no? Por algo que te aportan. Y por ahí dicen que inclusive detrás del gran, del tamaño del problema está el tamaño de la solución, ¿no? Está como que la bendición del tamaño del problema de cómo nosotros lo miremos. ¿Por qué? Porque inclusive hasta detrás de estos momentos de enfermedad o de tragedia, muy probablemente, como decían hace ratito, pues hay una enseñanza que muy probablemente no vemos desde un primer momento, desde un instante, principio, no lo vemos porque pues no es perceptible ante nuestros ojos, ¿no? Ahí es donde se encuentra nuestro beneficio, nuestro detalle oculto. Pero bueno, la gratitud inclusive dice Cicerón que no es solamente la mayor de las virtudes, es aquella que está emparentada con todas las demás. No solamente es la gratitud por sí sola, sino que se emparenta con la generosidad, con el amor, con la perseverancia, con la prudencia, ¿no? Con todos aquellos valores que seguramente pues perpetuamos cuando somos papás hacia nuestros hijos o hacia los niños pequeñitos, pero también pues cuando vivimos algo interesante, ¿no? Somos agradecidos cuando normalmente alguien se porta generoso con nosotros o cuando tenemos alguna experiencia de amor familiar o de amor de pareja o de amor de amigos, ¿no? Normalmente la gratitud se asocia a otros valores. E inclusive, no sé si conocen la obra del maestro o del doctor, perdón, Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto estuvo de moda muy a principios del siglo XXI, en los primeros años 2000, 2006 más o menos. Y seguramente quienes vieron la película de Y tú qué sabes, lo van a ubicar porque es este doctor que hace las experimentaciones con los cristales del agua. Él lo que hace es empezar a someter diferentes gotas de agua que han estado bajo una influencia energética, ya sea por música, por palabras, por meditación, por oración, es decir, por diferentes vibraciones en el entorno, ¿no? Diferentes frecuencias. Lo que hace el doctor es seleccionar una gotita de esa agua que estuvo sometida a diferentes frecuencias, la congela y lo que hace después es observar a través del microscopio las formas que van creando estas gotitas de agua. Lo interesante de esto y a lo que voy asociado con la gratitud es de que las palabras, por ejemplo, donde hubo agua o estos contenedores de agua con amor, con meditación, con gratitud, empezaron a tener cristales bonitos al momento de ser congelados. Eran cristales geométricos, eran cristales bellos, o sea, con formas geométricas muy bonitas. Mientras que los otros cristales, aquellos que se expusieron a música de baja vibración o a palabrotas, ¿no? A groserías o a circunstancias de intimidación, de agresividad, rompieron su forma, su forma geométrica. Lo interesante de esto es que inclusive el cristal que tenía que ver con gratitud, y esto lo pueden leer en su obra, en los libros, el cristal que tenía de gratitud era inclusive mucho más grande y más hermoso y geométricamente mejor distribuido que el cristal que tenía la palabra amor. A veces pensamos que el amor es la fuerza más grande del universo, pero yo quiero aquí desmitificarlo, porque la realidad es que la gratitud es de energía más grande del universo. Ni siquiera es el amor. El amor creo que está a dos cuartitas chiquitito y ya subes a gratitud. La gratitud es todavía más grande, inclusive una expresión mucho más fuerte que la del amor. Entonces, y bueno, y esto se los comparto porque lo que hizo este doctor fue justamente demostrarlo a partir de la observación de los cristales que se formaban microscópicos del agua, ¿no? Entonces la gratitud estuvo inclusive mucho más grande y con mejores formas geométricas. Dice Jennifer Quintero, ok, han etiquetado a alguien más. Dice, ah, y pocas veces uno agradece de modo inconsciente, pero creo que cuando uno se siente feliz con lo que tienes a tu alrededor es el modo inconsciente de saberte agradecido al tenerlo. Como lo dices, la salud. Fíjense que también compartiéndoles otro poco de mi experiencia. Cuando trabajé en la agencia de publicidad nos tocó algún en algún momento hacer esta pensamiento que normalmente tenemos cuando estrenamos calzado, ¿no? Esto se los comparto porque es parte de la investigación que se tiene que hacer antes de una campaña publicitaria. Y por ejemplo, estuvimos llevando una marca muy famosa de México, sobre todo una marca de León, propia de León, que estamos haciendo el lanzamiento de su campaña otoño-invierno y llegamos a la conclusión. Normalmente cuando nos sentimos contentos, agradecidos, tranquilos, cuando nuestro calzado no nos lastima. Porque cuando el calzado nos lastima, nos duele, nos aprieta los pies, nos saca el juanete, nos duele, es cuando ponemos atención a los pies. Y es este insight, este, perdón, esta introspección fue la que nos llevamos al tema de la campaña. ¿Por qué se los comparto? Porque así es como funciona normalmente la vida. Normalmente estamos muy contentos, estamos muy padres, pero hasta que no vemos que algo nos incomoda, nos aprieta el pie, nos lastima el paso, nos da enfermedad o pasa algo negativo, es cuando nos acordamos de dar gracias. Es cuando nos acordamos de esta actitud. Cuando es cómodo, pues normalmente lo hacemos de modo inconsciente. Ah, estoy cómodo. Y ya. Tal cual como sucede con los zapatos, ¿no? Entonces, yo quisiera, a partir de este live, que me gusta, que me encanta, que están ahí compartiendo y etiquetando a sus amigos y a sus familiares, porque este valor de la gratitud lo tenemos tan mecanizado, insisto, como tan robotizado, que no nos damos cuenta cuáles son los beneficios que tiene ser agradecido. Y ser agradecido no significa decirlo de dientes para afuera, ¿no? Como de llegar y gracias a todos, gracias a ti, gracias a mí, gracias a mamá, gracias a papá, gracias a todos, ¿no? Sino simplemente como en esta conciencia de mirar realmente el beneficio que estamos teniendo y reconocer y apreciar al otro el esfuerzo que está haciendo por esto. Otro ejemplo que me viene a la mente es, por ejemplo, cuando nos enfocamos en hacer un regalo bonito con las manos, sobre todo quienes son mamás que tienen hijos o los papás también, cuando aprecian que un niño, que el bebé, la niña que está en la primaria, está en el kinder, les hace un dibujito, les hace algo hecho con sus manos. Yo creo que muchas veces las mamás aprecian más el esfuerzo que se toma la persona en hacer ese regalo que un regalo caro. Y no porque no valga el regalo caro, por supuesto que también vale, porque implica el tiempo que le destina la persona en comprarlo o en conseguirlo o inclusive en juntar el dinero. Pero cuando tú sabes que le dedicas el tiempo que estás pensando en esa persona, el regalo se agradece mejor, ¿no? Y no me dejarán mentir, entonces en algún momento hemos recibido algún obsequio, ya sea en Navidad, en nuestro cumpleaños, por ejemplo, o en alguna fecha importante, el Día de las Madres que ya viene, por ejemplo. Entonces, me gustaría que me colocaran aquí en los comentarios para empezarlos a leer, ¿cuál es aquella cosa que ustedes sienten por la cual se sienten más agradecidos o más agradecidas de tener en este momento? ¿Cuál es aquella cosa que más agradeces en este momento de tener en tu vida? Me gustaría que lo platicaran aquí abajo para que podamos intercambiar puntos de vista. Mientras me lo platican, les quiero platicar algunos beneficios de la gratitud. Y fíjense que para esto no está sacado de la manga, hay un documento que se llama la ciencia de la gratitud en inglés, bueno, el documento está en inglés, se llama la ciencia de la gratitud y proviene de la Universidad de California de Berkeley. En esta universidad lo que hicieron fue un estudio para ver cuáles son los beneficios personales que tiene la gratitud, el tema de ser agradecido. Y fíjense que si somos agradecidos nos vamos a dar cuenta de estos beneficios. El primero de ellos es que nos aleja de las emociones tóxicas y nos aleja sobre todo también de personas tóxicas. Hay estudios, aparte de este que se hizo en la universidad, que señalan que la gratitud aleja la atención de las personas envidiosas y resentidas. Normalmente cuando tú estás agradecido de algo, estás vaciando tu energía y diciéndole al universo quiero más de esto, me gusta esto que estoy recibiendo, me gusta mirarlo. Entonces cuando tú dedicas esta energía o esta pasión hacia esta cosa que te hace sentir agradecido, no das cabida o energía o en esta parte de tu cuerpo energético a que entren intromisiones negativas de personas envidiosas o resentidas. Cuando nos dedicamos a agradecer la presencia de las personas que nos rodean, de nuestros logros o de las cosas que no suceden, normalmente tenemos menos tiempo para hablar sobre experiencias negativas, perdón, o sobre nuestra mala suerte. Es decir que ser agradecido nos aleja de emociones y personas tóxicas. Así que quienes digan, no pues es que yo necesito una protección psíquica porque el amuleto que me hagan una limpia, que me ayuden a elevar mi energía, empieza a agradecer. Empieza a agradecer porque tu energía se va a destinar a un lugar mucho más alto, vibracionalmente más alto. Número dos, también nos ayuda a encontrar tiempo para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ser agradecidos, empezamos a hacer esta reflexión, como ya me pusieron aquí, tener salud, tener gracias a la vida, por ejemplo, como dice Marcos, por el aprendizaje que tienes desde tu nacimiento. Agradezco a mi hijo, al cual amo y quiero desde hace diez años. Qué bonito. Tener salud, la presencia de los hijos, las personas que están con nosotros, salud, familia, mi trabajo, nos lleva justo a este segundo beneficio. Nos lleva a mirar justamente cuáles son aquellas cosas que nos hacen encontrarnos a nosotros mismos y sobre todo aquellas cosas que nos hacen valorar lo que realmente es importante. Dicen, existen ejercicios breves de agradecimiento que podemos hacer diariamente, esto se los voy a dar al final, para que nos pueden influir en un estado mental positivo, además de tomar acciones benéficas para nosotros mismos. Si nosotros estamos agradecidos por la vida, pues obviamente la vamos a cuidar. Si estamos agradecidos por nuestros padres o nuestros hijos, obviamente les vamos a prestar atención. Si obviamente agradecemos tener un trabajo, pues lo vamos a cuidar. Entonces esto nos hace encontrar tiempo para nosotros mismos y para aquellas cosas que sabemos y que sentimos que son importantes. Yo te puedo asegurar que después de diez semanas, esto normalmente, pues no sé, normalmente no te lo platican, pero que cuando tú empiezas a ejercer este valor de la gratitud, normalmente por un periodo de veintiún días, pero ya cuando es continuado de diez semanas, en verdad los estudios te indican que empiezas a tener un mejor optimismo, incrementas tu buen humor y tu sentido de pertenencia en tu en tu sistema, ¿no? Ya sea familiar o de trabajo, pero normalmente empiezas a notarlo. Número tres, ser agradecido contribuye también a tener relaciones afectivas mucho más exitosas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú te relacionas con personas que son agradecidas, como tú, vas a empezar a contagiarte o empaparte de una mejor vibra, de un mejor nivel, de una mejor vibración. También hay estudios que demuestran que las personas que practican el agradecimiento son más conscientes de las formas en que sus parejas sentimentales o con quien viven los apoyan. Es como el típico de, ay, le dejé una notita, no sé, a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, y la otra persona se da cuenta y, ay, lo agradece, ¿no? Entonces se empiezan a dar cuenta de cuáles son esos lenguajes del amor que empezamos a tener con nuestros seres queridos. Y para aquellos que estén ingresando por primera vez a mis Facebook Live o que hayan entrado recientemente, tengo uno en mi blog, en mi blog triplo de wmycarian.com diagonal blog y aquí también en mis Facebook Live donde hablo de los lenguajes del amor, justamente que son estos lenguajes de interpretación de cómo pensamos que vivimos el amor entre las personas, las relaciones de pareja. Sobre todo las de pareja, pero también sirven mucho para las de familia. Entonces nos ayuda justamente a tener relaciones afectivas mucho mejores, más nutridas, más claras y sobre todo más conscientes desde la parte de qué lenguaje estamos utilizando. Suele el agradecimiento volverse más empático, te hace ser más empático con las necesidades de las otras personas y por consiguiente también ayuda a reducir niveles de ansiedad, de estrés y de agresividad. Entonces, como ven, la gratitud como tal no es nada más gracias Diosito, gracias Angelitos, gracias mamá, gracias papá. Tiene toda una función mecánica nuestro cuerpo, tiene una función bioquímica que nos ayuda a reducir niveles de ansiedad y de estrés y de agresividad. También nos ayuda a dormir mejor. ¿Por qué? Porque la práctica de la gratitud, sobre todo la gratitud nocturna, que es algo que yo les recomiendo mucho, mejora el sueño al repasar sin juicio todos los sucesos del día. También fomenta nuestra autoestima porque nos ayuda a apreciar nuestros logros y los logros de otras personas. Cuando somos agradecidos nos sentimos envidia. De verdad, una persona que es verdaderamente agradecida o que empieza a ejercer la gratitud consigo mismo y con los demás, no mira con envidia a los demás y al contrario, valora sus habilidades, sus cualidades y valora las propias. Por lo cual esto hace que mejore tu autoestima. Y finalmente también ayuda a fomentar la resiliencia. ¿Saben qué es la resiliencia, chicos? Es un término muy reciente que es ocupado y que de hecho viene desde este tema de la maleabilidad, me parece, de los elementos y se ocupa mucho en la física. Pero en realidad la resiliencia es esta capacidad de adaptación. A grosso modo es esta gran capacidad de adaptación emocional que tenemos los seres humanos. Entonces la gratitud nos ayuda justamente también a ser más resilientes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mirar, como decían aquí al principio, aquella enseñanza oculta que está detrás de una situación negativa o que normalmente percibimos como negativa. Entonces ser agradecido ayuda a desarrollar nuestra fuerza mental, pues se encuentran ventajas al superar traumas y poder ser capaces de gestionar mejor nuestras situaciones de conflicto. Y voy a seguir leyendo los chicos antes de pasar a los ejercicios de gratitud. Hola Esperanza, bienvenida. Aquí dice Paco, agradezco que la vida me ha permitido ver lo afortunado que soy. Acabamos de etiquetar a Elizabeth Ortiz. Hola, yo tenía una jefa con una pésima actitud. Cuando tenía una reunión con ella, le bajaba su actitud cuando le decía, gracias por tu tiempo. ¡Wow! ¡Qué buen ejercicio! Gracias por tu tiempo. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu atención. Gracias inclusive hasta cuando contestas un correo, no sé si les pasa a quienes trabajan en oficina, que bajan la guardia. Sí es cierto, baja la guardia la gente y reduce muchísimo la agresividad o la hostilidad de las otras personas, porque en sí la palabra gracias, en sí la gratitud tiene una vibración muy muy alta, súper alta. Todas las palabras tienen vibración, pero la gratitud es mucho más fuerte, muchísimo más fuerte. Yo les ponía de ejemplo ahorita al principio, que inclusive más fuerte y más refinada que la energía del amor. Interesante, ¿no? Bienvenida Fernández y continúo con los ejercicios de gratitud. ¿Les gustaría saber cómo fomentar mejor la gratitud? ¿Cómo ser más agradecidos día con día? Me gustaría saber aquí en sus comentarios que me lo pusieran, porque les traigo varios ejercicios. Traigo como distintas dinámicas y vamos a cerrar el día de hoy con una meditación, una meditación muy sencillita para que podamos empezar a fomentar este ejercicio de gratitud. ¿Cómo se imaginan que podamos empezar a fomentarla? Más allá de darle las gracias a papá, a mamá, al esposo, a los hijos, al jefe o al, no sé, al jefe de colonia, de los vecinos. ¿Cómo se te ocurre a ti que pudiéramos empezar a ejercitar nuestra gratitud? ¿Cómo podemos empezar a ser más conscientes de nuestra gratitud? Los leo, los leo aquí, chicos. Dice Jimena C. Mike, por acá. Por aquí me dicen al despertar, ajá. Con quien estuve, lo que comí, por ejemplo. Aquí me indican que es que como en este momento como de contemplación, quizás, como de reflexión interna, de recién despertar y dar las gracias porque amaneciste. Y antes de dormir vamos a hacer algo muy parecido ahorita, inclusive antes de comer. Fíjense que esta costumbre es muy dada de la religión, pero a mí me gusta mucho, es muy buena. Cuando das gracias por los alimentos. Me decía mi nutrióloga, se los platico porque creo que es interesante que lo sepamos. Dar gracias por los alimentos no es nada más una práctica en el sentido religioso de que le das gracias a Dios por los alimentos. El hecho de dar gracias, gracias porque hay un plato en mi mesa, implica todas las manos, las personas y las circunstancias que sucedieron para que ese plato llegara a mi mesa. Y en esas manos está desde la persona que sembró la semilla, la empresa que tuvo que vender las semillas del campo, por ejemplo, del maíz, pensamos en el maíz, que tuvieron que sembrar la gente del campo que se dedicó a cultivar esas mazorcas, que estuvo ahí regándola, cuidándola, todo ese tiempo que le invirtió para que naciera una mazorca. Después, para toda esta logística, cuando se vende, cuando se mueven, se empiezan estos canales de distribución para que esas mazorcas lleguen a los puertos de los diferentes países, a los mercados o a los centros de distribución. Llámese el supermercado o el mercado sobre ruedas, el tianguis, como decimos en México. Después, el que lo vendió, ¿no? La moneda de intercambio, que tú tuvieras el dinero para poder comprar esa mazorca o ese elote, como le decimos en México, para que a lo mejor, no sé, de ahí se derivara a una tortillería y tú pudieras tener la oportunidad del tiempo de dedicarle a ir a la tortillería y comprarte ese producto derivado del maíz. O bien, para que tú te lo hagas. Y después, la persona que se encargó de cocinarte el alimento, ya sea mamá, papá, tu esposo, tu esposa, tú mismo, o el de la comida, el de restaurante donde estuviste. Entonces, esto es lo que me decía mi nutri, mi nutrióloga. Chécate toda la cadena de sucesos y de personas que estuvieron implicados para que ese plato llegara a tu mesa. Y ahorita solamente estamos hablando del maíz, pero imagínense si habláramos, por ejemplo, de carne. Yo no hablo ni a favor ni en contra del veganismo, no se trata de eso, simplemente me gusta pensar en una alimentación ética. Pero imagínense también si eres consumidor de carne, de pollo, de pescado, todo lo que también vivió el animal, para que pudiera llegar a tu mesa. Dime si o no es un gran ejercicio para poder dar gracias. Si es un momento sagrado, es un momento santo, dar gracias por los alimentos que recibes. Así sea el burrito de loxo que te compres, o algo refinado que te den en un restaurante, o una comida casera. Es muchísima, es muy larga la cadena de distribución. Y entonces creo que aquí, como bien nos dicen aquí en el foro, pues la gratitud se puede empezar a cultivar desde esos momentos de contemplación. Los voy leyendo antes de darle los mensajes. Dice, Adi, reconociendo lo bueno que obtuvimos en un día, sin importar lo que te pasó, si fue bueno o malo. Dice, Jimena, notando lo bueno que tenemos y valorándolo. ¿Pero cómo lo notamos? Es a lo que voy. ¿Cómo lo podemos notar? Ahorita hicimos un ejercicio de contemplación. Cierro mis ojitos y cuando recién amanezco doy gracias. ¿No? O a lo mejor antes de los alimentos de comer, pues hago esta reflexión, a lo mejor no necesariamente con una oración. Me refiero a esto, va más allá del canon católico, del canon religioso, sino más bien como en esta observación de todo lo que tuvo que suceder para que llegara a mi mesa. ¿No? Es introspección. Les voy a dar otros, otros, otros ejemplos. Hazte consciente de lo positivo en tu vida. Y esto lo podemos hacer simple y sencillamente con una respiración. Respiras y observas. Este es un principio de meditación muy básico. Respiro y observo. ¿Por qué? Porque al prestar más atención a tu alrededor, la tele, la pared, el techo, la ropa, la transmisión, el cable, el internet, todo lo que hay a tu alrededor, nos ayuda a ser capaces de identificar y apreciar conscientemente de todas aquellas cosas por las cuales nos sentimos agradecidos. Entonces, en eso consiste la contemplación. Párate un momento, respira y observa de forma consciente todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, yo te podría decir ahorita mi lámpara que me ayuda a iluminar la transmisión, el tripié que tengo para poderlos ver y que no se me esté moviendo la cámara, la conexión internet que no llovió, por ejemplo, para que no estuviera cortando la transmisión, mi vasito de agua, las fuentes de información que estuve trabajando para armar el guión del tema de hoy. Es decir, ahorita yo puedo ver con un cortito de observación todo lo que yo puedo dar gracias para poderte compartir a ti que me estás viendo. Y si todavía me voy más atrás, puedo dar gracias por las personas que están acompañándome, porque tengo un techo donde lo puedo hacer, por la tienda donde compré mi fondo, esta que me encanta, que es India Town, si conocen el Centro Histórico de la Ciudad de México, van a encontrar estos manteles, entonces te vas a dar cuenta que hay muchas cosas por las cuales puedes agradecer. Entonces, lo mejor que podemos hacer es parar, respirar y empezar a observar, que cambie nuestra percepción. Dos, hay otro ejercicio muy interesante y quienes tengamos tiempo, podemos hacerlo y es el diario de gratitud. Si tú haces un diario de gratitud, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tú puedes anotar en un cuadernito, en una libreta, cada vez que te pase algo increíble, lo anotas, o cada vez que hayas aprendido algo importante de algún problema, lo anotas. Y en esa manera anotas las razones por las cuales te sientes agradecido. El día que la repases, que repases tu libreta, te vas a dar cuenta que te puedes concentrar mejor en las cosas positivas y que sí podemos hacer este cambio de percepción. Y dos, fortalecemos nuestro interior. Nos da más fortaleza el poder apreciarlo mejor o las cosas positivas. A veces tarda. Te puedo decir que, por ejemplo, alguna vez, pues sí, fui víctima de la delincuencia aquí en casa, pero como que a los dos años, tres años, nos dimos cuenta, quienes lo vivimos, por qué tenía que pasar. Tardó. Te puedo decir que tardó y que es una situación sensible, que no me gusta mucho platicar, pero ciertamente logramos extraer una enseñanza y por ello dimos gracias, porque si no hubiera sido de esa manera, no lo hubiéramos aprendido. Entonces yo te invito a que reflexiones detrás de esas experiencias, detrás de esas cosas negativas, o negativas me refiero, entre comillas, qué es lo que estás aprendiendo, qué es lo que te está ayudando a mirar. ¿Sale? Número tres. Escribe una carta de agradecimiento. Y esto es, este ejercicio es muy lindo porque nos ayuda a ser agradecidos con aquellas personas que son importantes. Ojo, no tienes que entregar la carta. La carta te la puedes quedar tú. La doblas, te la quedas, si quieres la quemas o la guardas. Pero la cartita nos va a ayudar muchísimo porque la escritura tiene un efecto terapéutico muy interesante, porque nos ayuda a ordenar y a estructurar nuestras ideas con nuestro propio lenguaje. Entonces cuando nosotros escribimos esta carta, a lo mejor le voy a escribir una carta a mi mejor amigo porque ha estado conmigo los momentos más difíciles y me ha ayudado a salir adelante, ¿no? Entonces a lo mejor, no sé, necesariamente se la tienes que dar, pero ya el ejercicio de escribirla ya empieza a representar una bajada de energía y de conciencia de gratitud. Entonces tú vacías tus ideas en esta cartita y si quieres, no la adornes. O sea, me refiero que no le pongas palabras rimbombantes. El lenguaje de la gratitud es como el de los ángeles. No tienes que utilizar palabras rebuscadas para hablar con ellos. Simplemente es un llamado del corazón. Entonces lo anotas, lo anotas sencillito y la guardas. Y cuando puedas la vuelves a leer para darte cuenta todas aquellas cosas que esa persona te da. Este ejercicio es muy bueno para cuando se trata de personas. Para quienes estamos muy conectados en el tema de los smartphones y muy, muy, muy conectados en el tema digital, podemos poner una alarma de gratitud. Y esto así como ponemos una alarma para despertarnos o un recordatorio en el celular, podemos poner a las 12 del día, pi, 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 que suene nuestro celular y ponemos agradece algo o hoy agradezco por y hagas tu retrospectiva. Este ejercicio simplemente es para ayudarnos a tener un momento en el día en el que podamos ser agradecidos. Si tú quieres, puedes darle gracias a Dios, a ti mismo, a tus papás, a tus ángeles, a tu guía, a tu ser superior, al origen, a quien tú consideres. Pero el tema es que lo empieces a mirar, empieces a observar esa cuestión de la gratitud. Hay otro ejercicio muy padre que inclusive puedes hacer en familia, el frasco de la gratitud. No sé si has escuchado, hay otra parte que inclusive salió mucho en Los Simpsons, me acuerdo que salió en la tele, el frasco de las groserías, donde cada vez que decía una grosería ponía una moneda, una moneda, y al final el frasco se terminaba llenando de muchas monedas por todas las groserías que las personas decían, ¿no? Es un ejercicio muy común y creo que salió en Los Simpsons. Pero a lo que me refiero es que si lo transmutamos y lo llevamos a la gratitud, imagínate que cada vez que te pasa algo padre, algo interesante, algo genial, o algún aprendizaje fuerte e importante que tuviste después de un periodo o una situación crítica, lo anotaras en un papelito, en un post-it, y lo guardas en ese frasco, te darías cuenta, estoy seguro que te darías cuenta, que eres más afortunado de lo que realmente crees. Porque la gratitud, damos por hecho el aire, damos por hecho la luz, damos por hecho el techo, damos por hecho todo, la ropa, lo damos por hecho. Pero cuando escaneamos nuestro entorno y lo anotamos, gracias porque tengo ropa, gracias porque tengo para pagar el alquiler, gracias porque tengo con qué transportarme, gracias, 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 te vas a dar cuenta que esa jarra o ese frasco se va a llenar mucho, muy rápido. Y este ejercicio te puede ayudar muchísimo porque es como estar abonando gratitud, estar abonando gratitud en nuestro frascote de gratitud. Y en momentos difíciles, en momentos duros o cuando estés triste, puedes abrirlo y empezar a sacar esos créditos que le pusiste a tu frasco de gratitud y empezarlos a leer para que te ayude justamente a fortalecer tu resiliencia. Eso también lo puedes hacer. Si tú tienes la alcancía por ahí donde le metes moneditas, hazte el hábito también de hacer papelitos de gratitud. Esto te va a ayudar muchísimo, sobre todo en momentos críticos. Hay uno más, les tengo uno más, otro ejercicio bien interesante que se llama paseo de la gratitud. Y este consiste, a lo mejor un momento, cinco minutos, diez, que te des una caminata alrededor de tu colonia. Si, por ejemplo, vas de regreso al trabajo o a tu casa, es este paseo por lugares que te evoquen sensaciones de felicidad. Aquellos lugares que te evoquen algo bonito, real, interesante, que te evoquen felicidad. Por ejemplo, si te gustan mucho los colores, que pases por una papelería. Si a ti te gusta el aroma del pan, que pases por una panadería. Si te gustan las flores, que pases enfrente de un parque o de una florería. ¿Por qué? Porque la intención es de que te empieces a llenar de estímulos positivos a través de tus sentidos. El aroma, el olor, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Que empieces a percibir en este paseo, en este caminito de regreso a casa, aquellas cosas por las cuales puedan estimularte tus sentidos y de esta manera te recuerden que estás vivo. Y estar vivo, de entrada, es motivo para dar gracias. ¿Cómo ves? Finalmente quisiera decirte, no tengas pena de expresarte. Muchas veces este tema de la gratitud, de dar gracias, insisto, se asocia mucho a gente educada, gente culta. Y sí, tiene que ver mucho con valores. Más que títulos académicos, tiene que ver con valores. Pero en realidad es una actitud de vida que muchas veces nos da pena. Nos da pena, por ejemplo, cuando recibimos un halago, un piropo, decir gracias. ¿No? Decimos, pues es que hoy me bañé. ¿No? O pues es que hoy le eché ganitas, hoy me maquillé, en el caso de las chicas. Y no miramos. ¿No? En realidad que, pues al decirnos algo bueno, al estar reflejándonos algo de nuestra grandeza, pues activa un sentimiento de gratitud. No tengas pena. En verdad yo te invito a que lo mires. No tengas pena de dar gracias, ni tengas pena de expresarte. Platica abiertamente de esto contigo mismo, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, con tu pareja, con compañeros de trabajo con los que te lleves bien. Y dales gracias por sus detalles, sus cuidados y su amabilidad. Y sobre todo, si puedes, explícales el beneficio que ha tenido esto en tu vida. Porque muchas veces damos gracias, pero no sabemos de qué o por qué. No, pues te doy gracias, sí. ¿Pero por qué? Porque me ayudaste a ver, me ayudaste a tener un cambio de percepción, me ayudaste a mirar las cosas diferente, me ayudaste a superarme, me ayudaste a ver la luz donde había oscuridad. Eso estaría interesante, que también lo hagamos. Y de esta manera, con esto cierro para concluir que esto puede fortalecer nuestra resiliencia, puede fortalecernos mejor en momentos de crisis, inclusive reducir ansiedad, tensión y agresividad. Y sobre todo, con la gratitud, vemos potenciada nuestra inteligencia emocional. Que es hacia donde quería ir. Esto nos ayuda a mejorar nuestra inteligencia emocional. Y además, el comercial, la parte de platicar es el comercial, es uno de los cinco principios que vemos en el Reiki. En la enseñanza que yo doy de Reiki tradicional, es uno de los cinco principios. Es el tercero, es el ser agradecido. Y nos ayuda muchísimo porque la gratitud, como les digo, respiras y te mantiene en tu centro. Te mantiene en tu centro, ¿sale? Voy a leer sus mensajes, chicos. Dice Nat Angulo, gracias a la gente que nos inspira. Gracias por estas transmisiones, me encantan. Gracias a ti, Esperanza, de verdad. Notamos lo que tenemos, lo valoramos. Hay un ejercicio similar al del tarro de la gratitud. Pones un papelito, algo que en el día nos hizo feliz y al final del año repasarlo. ¡Wow! Eso está muy bonito. Puede ser un tarro anual, podría ser un tarro anual, ¿no? Y empezar a dar gracias por las cosas buenas que pasan. Gracias por tu aportación. Dice Luzma, hola, gracias, gracias a ti. Y Paco, gracias, maestro, por estos momentos de reflexión. Pues miren, chicos, la intención es que empecemos a llevar esto a niveles más cuánticos, ¿no? Empezar a entender qué es lo que nos pasa y empezar a tener mejores herramientas para nuestra vida. Y como vemos, pues la gratitud es gratis. Es gratis. No nos cuesta nada hacerlo, ¿sale? Sigo leyendo sus mensajes y continúo con los avisos parroquiales. Chicos, el curso de Reiki online, quienes quieran cursar y aprender Reiki como yo lo enseño, también está disponible por internet a través de la plataforma Udemy. Ustedes pueden verlo aquí con, bueno, en el link de la descripción del video aparece el link para que puedan acceder a este. Una vez de que tú accedes y, bueno, haces tu compra, tienes el curso para toda la vida. Y cualquier cosa que yo le meta de actualizaciones también te van a llegar. Por eso es que es un curso muy bueno. La parte del online tiene muchas ventajas. Entonces, si tú no estás en México, bueno, me refiero al interior de la Ciudad de México, vives en el interior, te cuesta trabajo desplazarte o eres de otra parte del mundo, puedes aprender Reiki desde la perspectiva o desde el enfoque que yo le doy, que es un enfoque de trabajo muy humanista, muy realista, muy de trabajo personal, pero también con toda esta parte energética de conocimiento personal de nuestros centros de energía. Entonces, si te interesa aprender, hasta el 8 de mayo, hasta el día de mi cumpleaños, hasta el 8 va a estar la promoción de 50% de descuento. Después van a haber promociones de las mismas que saca la plataforma, pero esas yo no las controlo, esas yo no te puedo decir qué tanto es el porcentaje. Entonces, yo te recomiendo que aproveches la promoción. Todavía tenemos semanas, que bueno, un par de semanitas, para que aproveches la promoción si es que quieres aprender Reiki online y lo tienes en tu dispositivo para toda la vida. Tengo también el curso de manos sanadoras, que este es una versión especial, es una evolución distinta, porque se nutre no solamente del Reiki, sino de distintas fuentes de información. Vamos a estar trabajando mucho con el aura, vamos a trabajar muchísimo con nuestra activación energética, cómo trabajamos nosotros desde nuestras manos, vamos a ver un poco de historia, de la sanación, desde los sanadores, los chamanes, los sacerdotes, los terapeutas inclusive, y vamos a entender muchísimo todo este aspecto desde la sanación, desde la mirada de la lógica global convergente, que es un aspecto de estudio súper científico, pero que es muy sencillito de entender. Entonces, manos sanadoras, este nuevo curso es un curso presencial que yo estoy armando, trae toda esta base teórica y práctica, donde vamos a aprender a sanar con nuestras manos. Se va a componer de diferentes niveles, pero este primero lo voy a dar del 6 al 9 de mayo, en Libera, donde ya conocen que es donde yo estoy, del 6 al 9 de mayo es donde yo estoy dando este curso, y también lo voy a dar en fin de semana próximamente, les doy las fechas, pero también va a estar en fin de semana, para quienes quieran explorar y darse un pasito más allá de las técnicas, es un compendio de mucha información que estoy seguro que les va a gustar. Y finalmente, pues bueno, comentarles de las agendas que tengo ahorita, miércoles, jueves y viernes, es donde estoy atendiendo terapias presenciales como online, ahorita la gran mayoría se han vuelto online, el mundo como que ahorita está cambiando mucho, y también nos ha permitido conectarnos desde diferentes partes del mundo, pero los invito a que se metan a mi página, www.mycarian.com, diagonal sesiones, para que vean todos los frentes de trabajo que tengo, y pues podamos agendar una sesión para que podamos sanar juntos, ¿les parece bien? Voy leyendo, saludos desde California, Miriam, qué gusto desde California, Carolina, un gusto escucharte, gracias a ti, a Eddie Montes de Oca, saludos, gracias a ti, y pues bueno chicos, ¿les parece que hagamos meditación? ¿Les gustaría que hagamos un ratito de meditación? Para conectarnos justamente con este punto de la gratitud, ¿les parece bien? Me gustaría que pusieran aquí en sus comentarios, etiqueten a sus amigos para que entremos en nuestro momento de meditación, ¿sale? Entonces quienes ya estén listos, les voy a pedir por favor que se coloquen en una posición cómoda, de preferencia sentados, con sus piecitos bien colocados sobre el piso, o en flor de loto como yo me encuentro en este momento, pero que no crucen brazos ni piernas, no crucen los brazos, no crucen las piernas, no hagan esto, no hagan esto, no se crucen, ¿sale? Permítanse estar como completitos en esta postura de recepción, de saber recibir, y por favor su espalda derechita, y su barbilla, la barbilla por favor paralela al piso, ¿sale? No así, ni así, paralela al piso, ¿sale? Vamos a respirar profundamente, voy a subir un poquito el volumen para la meditación, y van a ir siguiendo mi voz, ¿sale? Vamos a hacer tres inhalaciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, procurando que cada respiración sea cada vez más profunda y sobre todo más pausada. Inhala nuevamente, reten un poquito el aire y suéltalo, de preferencia cuando lo sueltes, haz este sonido, como que el aliento sale, porque esto nos va a ayudar muchísimo también a conectarnos con el aquí y el ahora, y empezar a relajar todos los músculos, toda la tensión, preocupaciones o pendientes que tengamos afuera. Pon atención a tu respiración, cómo entra y cómo sale el aire, y procura llevar tu respiración hacia el abdomen, que el abdomen, tu pancita, se infle, cada vez que respiras. Vamos a hacer nuestra toma de tierra, y te voy a pedir que por favor visualices como si de la planta de tus pies, surgieran pequeños rayos de energía, mismos que se van a transformar o a derivar como raíces de los árboles. Imagina que de la planta de tus pies surgen estas ramas, estas raíces de energía, y que van profundizando, van creciendo, y se van arraigando cada vez mejor hacia la tierra. No importa dónde te encuentres, si estás en una planta baja, en un primer piso, segundo, no lo importa. Tú visualiza cómo tus raíces, que salen de la planta de tus pies, se conectan perfectamente y se arraigan a la tierra. Y sigue respirando. Vas a visualizar cómo tus raíces de energía siguen creciendo y arraigándose a la tierra. Bajando lentamente, atravesando por todas las capas interiores de la tierra, atravesando todos los sedimentos, corteza terrestre, los minerales de la tierra, los fósiles, las capas internas del manto de la tierra, y finalmente llegas al núcleo. Y tus raíces son tan grandes, tan luminosas, y tan poderosas, que conectan con el núcleo de la madre tierra. Con este centro de energía electromagnética, volcánica, que nos va a regalar todas sus propiedades y cualidades de energía femenina. abundancia, prosperidad, alegría, provisión, fecundidad, alimento y desarrollo. Y vas a sentir cómo esta energía de la madre tierra te nutre a través de tus raíces. y se conecta a través de tus raíces y vas subiendo poco a poco, atravesando por las capas del manto de la tierra, los sedimentos y minerales de la corteza terrestre. se conecta nuevamente en tu ciudad, tu localidad, atraviesa el piso y toca la planta de tus pies. y vas a visualizar y vas a visualizar cómo esta energía femenina de la madre tierra va llenando de luz todos tus tejidos, tus órganos, tus huesos y tus músculos, primero subiendo subiendo por los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, tus glúteos, tu vientre, tu cadera, tu cintura, tus genitales, tu ombligo, tu tronco, tus vísceras, tus órganos, tus células. sube por tu espalda, tu espalda baja, tu espalda media, tu espalda alta y empiezas a sentir calorcito. Esta energía llena tu pecho, ilumina tu chakra corazón y lo empieza a limpiar. empieza a limpiar todo tu pecho y todo a tu espalda correspondiente a la altura del pecho. Empiezas a emanar esta energía limpia y purificadora y se va a distribuir por tus costillas, tus pulmones, se distribuye hacia tus hombros, tus brazos, tus codos, tus manos, tus muñecas, tus dedos y la palma de tus manos y empiezas a sentir calor en ellas. Esta energía sigue subiendo por tu cuello, tu garganta, tu laringe, se ancla en toda tu estructura cerebral, en todas tus ramificaciones nerviosas, llena de luz tu cerebro, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus oídos, tus dientes, tu barbilla, tu cabeza, tu piel y tu cabello. Y sigue respirando. Y vamos a visualizar como si esta energía desbordara de nuestra cabeza desde el centro de nuestra coronilla y esta energía se va a disparar como si fuera un rayo de luz que va a empezar a atravesar el techo, todos los pisos que se encuentran arriba de ti. Atraviesas el cielo, las nubes y empiezas a mirar poco a poco cómo te vas alejando de tu localidad, tu ciudad, tu casa. Empiezas a ver las azoteas. Atraviesas las nubes, las capas internas y externas de la atmósfera hasta el punto en que empiezas a observar todo el firmamento de estrellas. Y este rayo de luz sigue creciendo y atravesando todo el cosmos observando perfectamente todo el campo del universo, del cosmos, del infinito, de estrellas que rodean a tu galaxia. Nos alejamos lentamente y con este rayo de luz que salió de nuestra cabeza nos vamos a acercar al corazón de Dios Padre, al centro de esta energía creadora masculina y poco a poco nos vamos acercando a este núcleo, a este centro donde cada vez llegamos a lo abstracto a lo cuántico y conectamos con él. y esta energía nos va a regalar y proveer de sus propiedades masculinas de fuerza, de éxito, de aventura, de prosperidad, de perseverancia, de orden y estructura, de orden y estructura. Y esta energía nos va a nutrir por este rayo de luz, ahora bajando, atravesando por todo el plano del incognoscible, de lo abstracto y nuevamente. Y nuevamente nos familiarizamos con las estrellas, el firmamento del cosmos de galaxias. Nos acercamos hacia nuestra galaxia, al bracito de la Vía Láctea, ubicamos nuestro sistema solar, atravesamos los planetas, ubicamos al planeta Tierra y nos acercamos poco a poco hacia tu localidad donde te encuentres, atravesando por las capas de la atmósfera. Y empiezas a sentir la frescura del agua, de nuestro planeta, de las nubes. Llegas hacia tu localidad, tu casa donde te encuentres, contactas con el techo de tu hogar, tu casa, donde sea que estés, vuelves a mirar tu chacra corona y con esta luz nos vamos de regreso y bajamos por nuestro cerebro, nuestros ojos, la nariz, la boca, los dientes, los oídos, la garganta, toda nuestra estructura cerebral, la garganta, la laringe, el pecho, los hombros, los brazos, las manos, los dedos, las muñecas. Bajamos por el pecho, el corazón y seguimos observando como nuestra energía y ahora con esta energía masculina de nuestro creador padre va limpiando nuestro chacra corazón y esta energía se distribuye por los pulmones, por la espalda, alta, media, baja, tus intestinos, tu estómago, tus órganos, tus células, tus tejidos, baja por tu vientre, tu cadera, tus glúteos, tu cintura, tus genitales, conecta con tus piernas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies y de esta manera estamos perfectamente conectados con nuestro padre, madre, nuestra madre cósmica, nuestro padre cósmico, creador de todo lo que es visualiza por favor como si fuera una película ahí en tu mente desde que amaneciste el día de hoy, desde el primer instante en el que abriste los ojos observa como si fuera una película todos los sucesos y acontecimientos que tuvieron lugar el día de hoy sin juicio, sin interpretación, simplemente obsérvalos. Desde que te levantaste, lo que desayunaste, cómo te transportaste a tu trabajo, a tu actividad, qué fue lo que hiciste, qué desayunaste, tu aseo personal, tus ropas, tus actividades, las veces que miraste el reloj o tu celular, repásalo, repasa como si hubiera sido una película. Procura no emitir ningún juicio o ninguna interpretación, simplemente observa y observa todas tus actividades hasta hace unos momentos, hasta el momento en el que empezaste a sintonizar la transmisión de hoy conmigo, hasta antes de meditar. Vas a respirar profundamente y puedes repetir en voz baja o para ti mismo, para ti misma estas palabras. Padre, madre, origen, te doy gracias por todas las experiencias del día de hoy. y te las entrego. Padre, madre, origen, gracias por todas las experiencias del día de hoy y te las entrego. Padre, madre, origen, gracias por el día de hoy y te entrego todas mis experiencias. de este día. Como tus palabras, como lo quieras decir. Y observa qué es lo que pasa. Si quisieras dar gracias en especial por algo que hayas vivido el día de hoy, puedes hacerlo en este momento. muy bien. Vuelve a poner atención a tu respiración. Inhala, contén el aire y exhala. Inhala nuevamente y exhala. Puedes emitir este sonido, de hecho, te va a ayudar. Inhala otra vez y exhala. Y vamos a ir siendo poco a poco conscientes de nuestro cuerpo físico. Vamos a ir volviendo poco a poco a nuestra conciencia corporal. Por lo cual, te pido que vayas moviendo lentamente tus manos y tus pies. Puedes, si gustas, ir tamborileando un poco tus pies, ir girando tus tobillos si puedes. Abrir y cerrar un poquito tus dedos de tu mano. lentamente, despacito, ir girando también tus muñecas. Y así, en este estado de relajación, poco a poco, ir girando tu cuello, moviéndolo de un lado para otro, abrir el pecho, estirarlo. Si sientes que te fuiste en la meditación, puedes volver un poquito hacia tu centro. Respira y volvete a colocar en la postura y te estiras. Me abriendo tus manitas, tus piecitos, estírate. Si gustas, puedes ir lentamente, ojo, lentamente, abriendo tus ojos. Y si crees que la luz te pueda lastimar, ponte tus manitas sobre tus ojos, ábrelos y lentamente retira tus manos. Muy bien. Súper. ¿Cómo se sintieron? Ay, yo me sentí súper bien. Me empecé a sentir muchísimo calor. Me gustaría leer sus experiencias, chicos. ¿Cómo se sintieron en esta relajación? Más que meditación, fue una relajación y de hecho trae truco. Les voy a decir qué fue lo que hicimos. ¿Cómo se sintieron de este lado? En lo que van leyendo, voy escuchando aquí en el foro. Muchísimo calor. Me fui y me hice hasta acá y hasta allá. O sea, primero abajo y luego arriba, ¿no? Mucho calor, experimentamos calor. Ok. Cuando entregaste las experiencias del día, ¿qué sentiste? ¿O qué viste? Como que me despojé. Sin peso, liviano. Hasta me dejó de doler el hombro. Por acá, chicos, dicen, muy bien, gracias, Ana María Blas. Dice, Eddy Montes de Oca, bien, calor del lado izquierdo y me fui. Nat, yo casi me quedo dormida. Dice, Fernández, gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Son realmente excelentes. Muchas gracias. Gracias, Fer. Adi, Rome, sí. ¿Qué más, chicos? Me gustó mucho. Es algo que hago todas las noches. Tú ya lo sabes, Paco, muy bien. Relajada, gracias, dice María Cristina. Adi dice, me sentí como en paz, me dio calor, sentí una energía en mis manos, sentí menos carga en mi pecho. Así es, chicos. Lo que hicimos hoy, sigan aquí escribiéndome sus comentarios porque esto me ayuda muchísimo e inclusive si gustan también, bueno, quienes no quieran compartir lo que sintieron, anótenme los temas que les gustaría que platicáramos aquí en los martes porque de aquí yo saco mucha información y me permite también empaparme, investigar para ustedes y armarles un buen programa. Les platico, lo que hicimos ahorita fue una toma de tierra. Esta toma de tierra yo la hago normalmente en las angeloterapias y también en las sanaciones con energía, en las sanaciones de Reiki. La toma de tierra consiste primero en enraizarnos en esta meditación o visualización de conectarnos con la tierra a través de nuestras raíces de energía y posteriormente nos conectamos con la energía de la fuente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque a veces cuando nos conectamos desde la parte de puros ángeles o puros maestros o puros todo, lo que hacemos es conectar desde el chakra y andamos como globos sin enraizar y esto me he dado cuenta en la experiencia que primero es más importante enraizar con la tierra porque somos hijos de la tierra, nuestra resonancia tiene que ver con la tierra, con nuestro cuerpo físico y después conectarnos con nuestra fuente de luz, dios, ángeles, guías, origen, como le quieras llamar. Pero primero tiene que ser con la tierra porque la tierra nos va a dar mucha energía, nos da mucha potencia. Al hacer esta conexión en esta polaridad yin-yang, energía de la tierra, madre cósmica, la energía del padre, padre cósmico, lo que hacemos es estar conectaditos, perfectamente enraizados y a partir de ese momento entonces agradecemos, en nuestro centro agradecemos y entregamos. Esto que acabamos de hacer es un ejercicio que yo tiene 80 días que empecé a hacer y se llama derivación. Es algo que yo les voy a enseñar en el curso de manos sanadoras. Este ejercicio se le conoce como derivación cuántica, se le llama derivación cuántica y consiste en entregar justamente el repaso de tus experiencias del día y entregarlas al origen, entregarlas al día, entregarlas al centro, entregarlas a Dios, entregarlas a padre, madre, entregarlas al creador de todo lo que es. A mí me ha funcionado muchísimo porque cambia muchísimo la percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque me pasa justamente esto, me siento vacío, me siento libre, me siento como que me despojé. Cuando yo me despojo y me libero de todas estas experiencias, de todo lo bueno y malo que haya pasado en el día, por eso les decía, sin juicio, sin emitir interpretación, entonces me encuentro listo para volverme a conectar con mi origen y volver a recibir nueva información y nuevas experiencias, pero más enriquecedoras, más nuevas, más potentes, más lumínicas y sobre todo mejores para mí. Si nosotros nos entregamos cada noche a nuestro origen, a nuestro Padre, Madre Cósmico, al Creador de todo lo que es, a Dios, o como le quieras llamar, pero con esa conciencia de la entrega, te entrego todas mis experiencias del día, entonces lo que estamos haciendo es establecer una conexión justamente para empezar a agradecer desde nuevos lugares. ¿Qué les pareció, chicos? ¿De este lado? Interesante, ¿no? Y es algo que normalmente hacemos cuando hacemos oración, le rezamos al Ángel de la Guarda o rezamos a nuestros angelitos, Dios Padre y todo, pero el tema de hacerlo consciente, de te entrego conscientemente mis experiencias del día, lo que hace es vaciarnos cuánticamente, ¿sale? Me dice Janet, ¡ay, qué gusto verte, Janet! Me encantó, no me di la oportunidad de hacerlo tal cual, pero sí te escuché, siento esa conexión energética positiva. En tu siguiente transmisión en vivo me voy a regalar ese momento. Janet, estoy todos los martes ocho y media de la noche en horario de la Ciudad de México y de cualquier forma la transmisión se queda aquí en Facebook, ¿sale? por si la quieres hacer después. Mike dice, Carolina, me siento mejor al escucharte, experiencia liberadora, gracias. Sentí que anclé algo excelente que aprendí hoy, así es Esperanza, hoy aprendimos algo muy interesante. Me dice, Jimena, me gustó mucho, sentí calor y me sentí en paz y agradezco a la vida que estés y nos compartas estas meditaciones. Yo les agradezco que estén aquí y bueno, estas ya las leí. Chicos, pues bueno, con esto finalizamos el programa, les recuerdo que el curso de Reiki online está a través de la plataforma Udemy, se pueden conectar desde el link que aparece aquí en la descripción del video, tiene el 50% de descuento, aprovechenlo porque el cupón se acaba el 8 de mayo. El curso de manos sanadoras del 6 al 9 de mayo presencial lo voy a dar aquí en la Ciudad de México y voy a estar ya abriendo la fecha para fin de semana. En este curso presencial de manos sanadoras voy a explicar un poquito más a detalle el ejercicio que hicimos hoy, esta entrega, este ejercicio de derivación se los voy a platicar y chicos, el tema de las terapias miércoles, jueves y viernes online y presenciales, chéquennos en mi página www.mycarian.com diagonal sesiones, ¿sale? Y pues ya como cierre para redondear ahorita pues ya el programa de hoy, gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a todos y cada uno, gracias a los que se conectan cada martes, gracias a los que buscan estar puntuales, gracias a los que van llegando después, gracias aquí también, mamá, a los que, a mi familia, amigos que están del otro lado, gracias a los que se conectan con cotidianidad, gracias a los nuevos que llegaron, gracias a los que están por primera vez, gracias a los que comparten, gracias a los que están dando corazoncitos y likes, gracias a los que comparten aquí sus experiencias, sus temas, sus dudas, sus pláticas, yo me enriquezco mucho de verdad, aprendo mucho de ustedes y esto me da muchísima fuerza y mucha energía para seguir dándolo mejor. Entonces estoy al servicio y mi gratitud para todos ustedes. Les mando un abrazo, un besote, un besote por acá y nos vemos el próximo martes, cuídense, feliz noche, bye. ¡Gracias!